Mi nombre es Daniela, tengo 25 años, vivo en Naranjo, trabajo en un banco en Belén y viajo todos los días. Estudié en la UNED en el Centro Universitario de Palmares. Decidí estudiar Administración con énfasis en Banca y Finanzas. Yo estuve 7 años sacando la carrera, de los cuales 5 años tuve beca. La U pública le da la oportunidad a mucha gente de estudiar y luego ellos contribuyen al país. Todo es un círculo. Cuando yo estudiaba, iba los fines de semana a tutorías con la plata bastante ajustada. Por eso no me imaginaba en otra universidad donde tuviese que vivir lejos, ya que en ese momento la situación económica de la familia no era la más holgada. Uno aprende que las cosas cuestan y valora el esfuerzo de la familia y los profesores. Se me abrieron muchísimas oportunidades. Y uno valora el esfuerzo de todos los costarricenses porque ellos son los que hacen que estemos ahí. Si nos diferenciamos de otros países, yo pensaría que es por la educación. Y esto es gracias a las universidades públicas. Y esto es gracias a las universidades públicas.